desde la isla del encanto puerto rico y para todos los países de habla hispana esto es corriendo sobre 50 el podcast originándose desde el 280 en la calle roma en las piedras puerto rico les habla su amigo ramón manzano solivan hoy estoy solito por el momento vamos a ver si el señor otero llegan algunas en durante estamos haciendo el podcast el podcast de hoy ha dado trabajo como rojo este problemas técnicos problemas de scheduling hay un dicho que dice que en casa del herrero cuchillo de palo para los que no me conocen pues yo soy un profesional del área de sistema llevo 20 años más o menos trabajando con computadoras y ese tipo de cosas pero hay un dicho que dice que en casa del herrero cuchillo de palo así que cuando ayer fui a utilizar la computadora para entrevistar al invitado que tenemos el día de hoy la misma no le funcionaba ni la cámara ni le funcionaba el micrófono me decía que skype o zoom o algún programa me estaba bloqueando la cámara y me estaba bloqueando el micrófono y yo pero ven acá y cómo va a ser y me puse a buscar no tenía nada abierto borré aplicaciones e incluía aplicaciones corrí antivirus corrí cuanta madre había y por lo menos en el día de ayer donde todo estaba seteado ya teníamos a nuestro invitado en línea y ya otero estaba conmigo en la transmisión y yo mera otero no funciona no no tenemos remedio durante la mañana de hoy también traté no funcionó tampoco me pasé casi todo el día leyendo a ver qué podíamos hacer pero cuando llegué por la tarde pude hacer unos cambios ahí a última hora y al parecer pues funcionó y pues como no no todo está en orden pues he estado tratando de conseguir al master sergeant de ronin otero por la pasada hora y media y no me contesta así que pues no voy a hacer más esperar a nuestro invitado porque este fin de semana tiene unos compromisos está bien está bien ocupado y está entrenando fuertemente para esos compromisos y pues tenía una ventana para tenerlo con nosotros era ayer y la tarde de hoy así que gracias a dios ven allá atrás a la gata y está acomodándose así que nada la logramos conseguir hoy así que vamos a esperar tenerlo con nosotros dentro de un ratito pero antes pues tenemos que hablar de nuestros auspiciadores corriendo sobre 50 llega a ustedes cortesía me gusta la musiquita así suave para que se veiga con fino cortesía de logistic event management en el 7 8 7 2 4 4 0 0 5 6 logistic event management se ocupa de todo si tú tienes una idea de hacer un 5k un 10k un medio maratón pero no sabes qué hacer no sabes que a quién contactar que conseguir qué permisos buscar no te preocupes logistic event management en el 7 8 7 2 4 4 0 0 5 6 tiene toda la experiencia para lograr que tu evento sea uno de calidad llámalos darle una oportunidad son 15 años de experiencia en puerto rico produciendo eventos de calidad logistic event management 7 8 7 2 4 4 0 0 5 6 y en este verano si no sabes qué hacer con los muchachos pues una de las alternativas es llevarlos a aprender a nadar y tenemos la solución para ti swing la puerto rico en el 7 8 7 2 0 5 20 85 niños adultos clases de natación en aguas abiertas o sea que si usted está practicando para un trial o está practicando para el ironman y necesita pulir o aprender porque quizá usted sabe correr bien tiene su buena bicicleta pero le falta dominar el área del agua pues media sánchez su coach les espera en su in-lab puerto rico en el 7 8 7 2 0 5 20 85 en estos días hemos visto que ha tenido mucho éxito con todos los niños que tienen en su matrícula en diferentes competencias más la gente adulta estuvo compitiendo este fin de semana en eventos de trial o en puerto rico todos ellos logrando grandes tiempos y tremendo participación en esas competencias así que recuerde swing la puerto rico 7 8 7 2 0 5 20 85 y como les había dicho tenemos en nuestro invitado en la tarde de hoy noche de hoy mañana de hoy esta persona ha estado anteriormente con nosotros cuando corriendo sobre 50 apenas tenía que se yo el primer año y nosotros salíamos a buscar entrevistas como locos por ahí y hasta esta entrevista la hicimos en fuera de los estudios de aquí nos fuimos a la pista atlética de humacao yo había comprado una una grabadora pequeña portátil y tenía micrófonos y cables estaba una fiebre brutal en ese momento y nuestro invitado había logrado en esos momentos una medalla de oro en los juegos mundiales de masters y de la casualidad que la esposa de otero lo conocía de la época de universidad ella lo contactó y logramos hacer una cita con él y nos fuimos a la pista de humacao y lo entrevistamos en aquel momento en él nos habló de toda su vida de toda su trayectoria de cómo logró llegar hasta donde llegó y después de esto él ha seguido participando en la competencia de máster a nivel local y a nivel mundial hace poco hizo también una tremenda participación nos va a estar hablando de esos juegos también logró medalla de oro en el triple salto así que lo quisimos traer de nuevo porque hemos mantenido comunicación con él a través de sus redes sociales y sabemos de sus logros y también sabemos de la lucha que lleva también para poder ir a representar a puerto rico en las diferentes competencias así que queremos traer una vez más a corriendo sobre 50 a nuestro amigo jose escalera de de natural de toda baja y ya tú sabes adquirido hacen ya para 30 años aquí en humacao sí señor escalera bienvenido que un gusto en verte nos habíamos visto hace poco en walmart también estuvimos hablando un ratito y y habíamos quedado que te iba a traer y por fin te tenemos con nosotros así que bienvenido una vez más cuéntanos básicamente sobre tu última competencia nacional internacional que que fuiste y los logros que obtuviste mira manzano esto gracias por la oportunidad verdad que me brindas que siempre me has brindado yo creo que nacimos más o menos para la misma época en términos de la experiencia que llevo como máster y el tiempo que llevan ustedes verdad con el podcast esto y de verdad que no olvidaré jamás esa primera entrevista que ustedes me hicieron que todavía la escucho y me para los pelos me gusta me gusta hubo partes bien emotivas y me encantó también hubo partes que esto que fueron bien sentimentales también y aunque estaba pues apenas comenzando dando atreviéndome verla en la cosa de los máster y en esos inicios al sol de hoy pues la cosa proyectaba bien en aquel momento así que siempre te lo voy a estar voy a estar agradecido de cogiendo sobre 50 son los mejores muchas gracias en aquella época yo recuerdo aunque tú dices que estabas empezando en ese momento pero habíamos hablado en ese episodio que tú tenías ya un trasfondo atletico de muchos años pero que te volvió te dio con volver a otra vez a competir en los máster dominando tus categorías y tus eventos de ese momento al día de hoy ha cambiado algo cómo te sientes a nivel físico porque ya cuando uno es máster y estamos en la edad que hemos nosotros pues los años pesan más que cuando uno tenía 18 o 20 o 21 como como te sientes como como tú sientes que de tu entrenamiento ha cambiado en algo pues mira esto hay una palabra que no puede faltar aquí y es la madurez y aunque si somos adultos en esto cuando tú empiezas en este nivel competitivo en este nivel máster la madurez es algo bien importante cuando yo comencé yo no tenía madurez porque yo venía de un jetiro verdad y tratando de explicar esto básicamente es que como uno llega inmaduro y ya se se comen los niños crudos y aquí yo voy a ganar porque yo brincaba o yo cogía o yo hacia tal cosa y pasé por la mala experiencia de lastimarme yo empecé a practicar para esta competencia de españa en el 18 yo empecé a practicar en el 2000 en el 2017 y justo unos meses antes de que llegara el huracán yo me lastimé pero era porque estaba como que no tenía un si tenía un plan pero iba como que desenfocado de que como te mencioné ahorita que uno se come los niños crudos y ahí estaba la falta de madurez la así que cae el huracán obviamente me da para reflexionar un poquito y hacer las ajustes pasa el huracán nos acomodamos arrancamos de nuevo y en qué sé yo en febrero marzo yo reinicio los entrenamientos otra vez en el 18 ok y eso pues de allá hasta aquí hasta este momento la madurez ha sido una cosa formidable la experiencia adquirida en el proceso una cosa determinante que te dan ganas de continuar que te dan ganas de continuar disfrutando esto esto por eso es que yo lo menciono a cada rato lo que me apasiona esto y es porque en la medida que tú vas avanzando vas adquiriendo experiencia madurez sigues aprendiendo de otros competidores pues eso te da mucha una mejor base ok así que si la madurez adquirida en el proceso es lo lo más lo que he ganado si vamos a decir cuando tú hablas de madurez tú hablas de madurez a nivel de entrenamiento o a nivel personal a nivel de paciencia a nivel de algún cambio de disciplina en tus entrenamientos a que tú te refieres en cuestión de madurez cuando hablo de madurez pues si es esa experiencia es la experiencia que se gana en competir porque vamos si tú nunca has estado una vamos yo competía para los 90 a nivel internacional chévere pero después de 17 años las cosas cambian hay reglas que cambian los atletas cambian así que a esos cambios naturales está el cambio también de edades cuando yo competía yo tenía 25 30 años como mucho ahora tengo 55 entiendes esto yo empecé a competir a los 50 y somos adultos entiendes así que tú tienes una experiencia ya adquirida que te la has ganado verdad por la trayectoria de vida pero necesitas una experiencia competitiva y esa experiencia competitiva desde que empecé a competir eso se adquiere y eso no se pierde ok así que siguiendo esa línea pues si esto es a ese tipo de madurez esto es en términos de la experiencia yo que no he competido ni ni en un field day este háblame porque tú llevas toda una vida compitiendo háblame de las diferencias en cuestión de de cómo se percibe otros competidores cómo te percibes tú mismo cuando tú competías en tus años de juventud versus ahora compitiendo a nivel de masters o sea cómo cómo cambia la cosa cómo es el ambiente el ambiente es más competitivo es más es más es más fuerte este cómo cómo cuéntame de eso cómo cómo se desenvuelven esas competencias no te preocupes que te tengo mira la competencia siempre va a existir ajá la competencia siempre va a existir la manera en que la vemos es lo que va a cambiar ajá cuéntame de chamaco en el para el tiempo que yo estuve compitiendo de chamaco vamos a decir salto a lo alto en mi grupo estaba Javier Sotomayor ok así que ya tú tienes una idea del cuadro que había en ese evento está bien triple salto a nivel centroamericano la liga estaba sabrosa así que yo tenía que sacrificarle un poquito y veía la cosa difícil está bien esto ahora en este nivel máster la cosa la veo de otro punto de vista ahora yo me veo en el otro lado vamos a decir en el lado donde estaba Javier Sotomayor está bien en donde ahora yo estoy en la punta en la punta del evento está bien y eso me da una gran responsabilidad me da una gran responsabilidad porque sabes cuando tú eres el líder del grupo hay gente que está detrás de ti hay gente que está detrás de ti esperando a que tú sigas o a que te descuides para bajarte así que tú tienes la responsabilidad de mantenerte ahí uno y hacerlo bien entiende por lo que no es en la competencia que tú luchas eso tú luchas eso desde el día uno de entrenamiento entiende así que se acabó la competencia y ya tú te empiezas a preparar para la próxima y estás constantemente mirando resultados cómo está la cosa cómo va cambiando esto cómo va cambiando lo otro quien ganó aquí quien ganó allá entiende porque no puede llegar desapercibido a una competencia sin saber ok más adelante te voy a contar lo que pasó en en Polonia esto siguiendo esta misma línea ellos ellos todos ya se siguen o esto es algo que tú haces por tu cuenta o es algo que tú cuando tú llegas allá los comentarios te dan entender de que ellos te están mirando todo lo que tú estás haciendo a través del año mira yo te puedo decir que a nivel máster hay uno dos tal vez tres grupos está el grupo de participación que es el que se inscriben que ese era el mío el que se inscriben a participar a darse el viajecito bueno así le dicen en algunos casos esto estoy participan esto digo participan a veces con buenas primeras experiencias yo fui una primera experiencia a participar yo fui de ese primer grupo y me salió bien pero trabajé para ello tú sabes está el segundo grupo que es el que puede ir a competir entiende y está el tercer grupo o no sé en qué orden ponerlo verdad que es el grupo de alto rendimiento que es el grupo que está constantemente como tú dices vamos monitoreándonos vamos esto y no es que yo llego a la competencia y me están mirando no 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 esto hay una página oficial master rankings en donde sabes tú por una mínima cuota tú cooperas con algo haces una aportación y tienes acceso a todos los resultados a nivel mundial por categoría por evento ok entonces pues tú ahí vas a mirar lo que está pasando en el mundo cuando tú llegas a a X competencia hay una inscripción y ya tú ves quiénes están inscritos eh y uno va jugando con eso está bien eh a veces las inscripciones las hacen en el último momento a veces se inscriben y no participan tú sabes pasan cosas así que cada competencia tiene su su tema una vez da el disparo de salida una vez inicia el evento ok porque pueden estar allí los favoritos pero pasan cosas ¿entiendes? cambios de temperatura problemas con el viaje ¿entiendes? eh el cambio de hora cambios de hora un muchacho así mismo así que me imagino los cambios de hora tú estás compitiendo en Polonia tú no estás compitiendo aquí al lado correcto correcto la alimentación eh pasan muchos factores hay muchos factores de hecho eso es un tema interesante que tú acabas de mencionar la alimentación porque tú yo mismo tú tienes tu régimen de alimentación acá en Puerto Rico comida ¿verdad? este de acá pero cuando llegas allá ¿cómo cómo tú bregas con la comida? ellos te van a dar lo que ellos tienen allá y a lo mejor no es lo que a ti te conviene claro uno trata esto y uno busca entonces porque si allí se alimentan y no les ha pasado nada pues uno va poco a poco tú sabes al menos dime al menos dime lo que me estás dando sí esto entonces pues también está lo que es la comida internacional los fast food internacionales que cuando no hay remedio pues ya esto yo lo he comido pues vamos por aquí tú sabes siempre pues para mí es la última opción ¿verdad? esto procuro ajos y habichuelas donde quiera que pueda esto pero si si no hay de otra pues ni modo pues allá vamos esto así que en eso pues tú sabes y hasta el sol de hoy pues con la comida nunca he tenido problemas ¿cuáles han sido que tú consideras los mayores desafíos que tú has tenido a nivel físico y a nivel ¿verdad? de logística de llegar los mayores desafíos que tú has tenido para por ejemplo cuando fuiste a Polonia ¿cuáles fueron tus mayores desafíos? porque yo creo que cuando hablamos la primera vez tú venías de un mundial y este fue otro mundial ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tú tuviste para llegar allá? wow esto la cuestión de tu fortinal pasaje hospedaje transporte ¿dónde vas a comer? esto básicamente básicamente y eso todo lo haces tú eso todo lo haces tú y eso para mí en cierto modo es un estresor porque estamos hablando de que por ejemplo ahora mismo yo estoy planificando ya el próximo viaje el próximo viaje para eso es para el mes de junio o sea ya más o menos ya lo tengo seteado pero en septiembre hay un campeonato europeo ya yo tengo que estar mirando posibilidades ya yo tengo que ir haciendo ajustes ya tengo que ir haciendo alguna reservación y eso es un estrés que de verdad que no es fácil esto porque pues lo hace uno lo habrá lo habré hecho bien tú sabes en ocasiones a veces coincidimos compañeros que entre o sea nos damos la mano nos damos la mano esto y coordinamos tú sabes pero es un gran reto es un gran reto que es bastante estresante esto máxime cuando son eventos mundiales ¿te ha pasado que que has tenido cambios de planes cerca del evento te ha pasado que has llegado allá y no era lo que tú esperabas en cuestión de hospedaje ese tipo de cosas pues mira no esto qué sé yo cuando yo me voy a tirar a un evento vamos voy a voy a participar en un evento yo las probabilidades de que el evento sea bueno sí esto qué te digo voy de las como en cuanto a las comodidades esto soy bastante flexible ¿sabes? no soy tan exigente a veces sí a veces tú tienes una expectativa expectativa de su realidad esto a veces tenemos unas expectativas y de momento ¿qué es esto? esto pero mi foco principal es la competencia yo no me desenfoco en a veces en la comodidad si la comodidad es importante tú sabes y si hay que cambiar la habitación la cambiamos pero el foco principal es la competencia ¿está bien? así que lo demás para mí es secundario esto busco la mejor comodidad el mejor acceso esto qué sé yo y qué sé yo ¿sabes? pero la prioridad es la competencia y si y lo bueno es que si tú eres fácil y flexible porque por experiencia personal cuando usualmente yo he viajado con Otero Otero es el que se encarga de hacer todas las conexiones los pasajes las estadías y nosotros nos hemos quedado en unos sitios este extraños pero sí pero de la misma manera pues yo también somos flexibles este cuando cuando viajamos a Berlín nos quedamos antes del maratón en creo que fue un Hilton un Mario no sé o sea era un buen hotel pero después cuando nos quedamos las dos semanas bajareando por Europa eran en hosteles y eran en en habitaciones que eran literas y y baños compartidos y ese tipo de cosas y por ese lado nosotros siempre hemos sido bastante flexibles también de hecho nosotros nos encanta viajar con con mochilas o sea nosotros nos llevamos maletas nosotros llevamos tres tres camisas tres pantalones cuatro ropa interior media y cuando y nos vamos y cuando ya no nos soportamos nosotros mismos buscamos un un laundry ahí lavamos ropa lo refrescamos y por ahí seguimos porque es la mejor manera y cada viaje cada viaje tiene su experiencia tú nunca te cansas de aprender ok nunca te cansas de aprender y si vas con alguien todavía aprendes algo más entiendes esto así que tú terminaste un viaje y ya tuviste lo que tienes que hacer porque entonces la manera de moverte la manera de transportarte de cómo se hace aquí cómo se hace allá cómo lo hace aquel y siempre vas a aprender algo ese aprendizaje nunca acaba así que por eso es que yo te digo terminamos un viaje y el estrés sigue el mismo porque siempre hay cosas diferentes entiendes y eso no se acaba así que ya estoy aprendiendo a vivir con eso tú sabes ¿y tú te llevas la canga completa o vas tú y tu esposa nada más? mira en los primeros dos tres viajes yo fui solo esto pero entendiendo en un punto de que ellos son parte del sacrificio pues lo que hago es que en cada viaje procuro llevar a alguien ok esto para cuando fui a Canadá la nena me acompañó para el de Nueva York me acompañó el mayor para el de Costa Rica fue mi esposa esto y tan pronto llegamos de Costa Rica que eso fue en noviembre pasado bajándonos del avión mi esposa me dice ¿cuándo es el próximo? así que ya tú sabes de esa no te vas a salvar ahora tienes que buscar aparte de ella el otro que te vas a llevar así así que nada esto pero con con mucho gusto lo hago tú sabes esto en ocasiones mi esposa no viajaba porque los muchachos eran menores todavía así que ya son adultos y pues en ese sentido pues ya tenemos podemos un poquito independizarnos en ese sentido vamos a hablar vamos a hablar de sacrificios ya que traiste la palabra sacrificios a la conversación para la gente que nos está escuchando y que no sepan los atletas que compiten en estos eventos masters ellos se tienen que buscar los fondos ellos mismos para poder subsidiar los costos de estadía los costos de pasaje comida todo 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 lo que ustedes ven de competencias masters es costeado por el mismo atleta a lo mejor esa es una de las razones también la cual es es un poco difícil conseguir gente que que participe y represente el país en este tipo de competencias y como dijo escalera hace un rato pues algunos van porque van y otros van porque quieren competir de verdad y a veces pues los que van es porque los invitan mira hay una oportunidad de que de que hay espacios en el 4x400 hay espacios acá hay espacios acá y tú fuiste a atleta si quieres ir y ese tipo de cosas en el caso de de escalera la primera vez que hablamos precisamente estábamos hablando de lo difícil que era conseguir auspicio o ayudas para para llegar a estas competencias mundiales ha cambiado ha cambiado en algo después del podcast y después de las medallas de oro ha cambiado en algo el acceso que han tenido personas para ayudarte en esto o todavía la lucha sigue igual y siempre es una lucha constante ok déjame ver como te lo explico la lucha continúa la lucha continúa escalera escalera como producto ¿verdad? esto yo creo que a la fecha de hoy tengo más salida que la que tenía obviamente cuando empecé ¿verdad? cuando comencé allá en el 2018 la pelea continúa en términos de que vamos yo no soy tal vez un productor que sé la puerta que tengo que tocar y sé con quién hablar para solicitar algún dinero ¿verdad? o hacer algún tipo de intercambio esto así que yo tengo que tocar tal vez 10 puertas para eso y ese proceso después de llegar a la puerta número 10 puede que me digan que no así que imagínate tú cuántas puertas yo tengo que tocar y esa es la esa es la parte sacrificada ¿verdad? esa es la parte difícil tengo que tocar muchas puertas para ello así que más allá de tener que tocar puertas pues estoy procurando solicitar entonces esto entrevista solicitar una entrevista en donde yo pueda ¿verdad? presentar entonces mi producto presentar mi portafolio ¿verdad? tal vez de esa manera se llegue mucho más fácil ¿verdad? a lo que uno desea así que me estoy moviendo hacia eso a solicitar entonces entrevistas ya sea con el área de mercadeo recursos humanos el encargado de alguna compañía el dueño de alguna tienda esto para entonces ¿verdad? de hacer llegar entonces mi mensaje esto que yo entiendo que es justificado ¿verdad? así que yo lo que siempre he criticado y ahora que estamos hablando y estamos sincerándonos yo sé que esto no lo puede decir nadie entre nosotros dos este es es difícil lo sabemos es es complicado pero de la misma manera yo considero que la prensa la prensa en el país tampoco le ha dado exposición como debiera quizás le ha dado alguna pero no le ha dado una exposición y estoy hablando de la prensa de medios grandes porque yo sé que prensa de pueblo pues yo vi unos reportajes tuyos que tú pusiste en tu página de periódicos más regionales donde te entrevistaron y te llevaron y tú mostraste las medallas pero medios más grandes Nuevo Día Metro Primera Hora Radio Televisión pues por lo menos yo no vi ninguno y yo creo que que eso afecta la búsqueda de auspicio hace un tiempo en uno de los episodios estábamos hablando con un productor de programa deportivo del área oeste y le mencionábamos también que por ejemplo cuando los periódicos locales reseñan el medio maratón de Cuamo o el Lola Challenge o ese tipo de efectos de eventos en vez de ponerlo como atletismo lo pone como otros deportes ok y como que lo categorizan como que pues estamos llenando la página con esto pero no le dan el peso que conlleva cuéntame qué tipo de prensa se ha acercado a ti si se ha acercado a alguien algún programa de radio aparte de corriendo sobre 50 alguna otra entidad pues mira no esto difícilmente no no esto yo tengo que hacer los acercamientos esto y a veces me he visto en situaciones de yo tener que brindar la información para y tratar pero entonces tú sabes en qué punto estamos o sea hay situaciones a veces en donde los atletas llevan el resultado completo del evento para ver si lo pueden publicar o sea estás poniéndole en la mano el trabajo si tú estás tú estás haciendo el trabajo correcto ya esta parte donde el reportero se movía a los diferentes lugares para cubrir una noticia ya eso no se está viendo ¿no? esto de hecho y cuando estabas hablando de cuando cubren alguna noticia en estos periódicos principales me acordaba yo cuando una justa interuniversitaria ahora ya por los 80 eso tenían tres y cuatro más de cinco páginas de deporte y tú veías el resultado de todos los eventos fotos y cosas una diversidad de deportes y yo wow ¿qué es esto? tremendo en comparación ahora ahora te ponen NBA estos grandes ligas y a lo mejor la manda que ganó un campeonato se cuentan y pues se limitan los espacios dos páginas una página esto así que no no difícilmente eso muchachos esto que no diera yo por una oportunidad como esa esto y sí y sé que están yo sé que están ahí pero se ha limitado tanto que pues todo se mueve hacia las grandes ¿verdad? esto a los grandes deportes esto yo sé que yo sé que yo estoy en algo latente esto y esta competencia de Polonia me lo dejó saber pero falta algo falta algo no sé yo entiendo que pues de mi parte yo creo que ya he hecho bastante tengo que seguir haciendo para mantener lo que estábamos hablando ahorita esto así que hay que ver de qué manera el interés periodístico el interés de los medios ¿verdad? quieran variar tal vez su su carta de presentación y darle oportunidad vamos esta población que esta población está creciendo los viejitos estamos creciendo en Puerto Rico grandemente esto ya no hay tanta natalidad los jóvenes lamentablemente pues están tomando unas decisiones equivocadas que no les están pasando de 30 años así que este grupo de perdón o se van sí o se van se van de Puerto Rico yo tengo mi hija y mis dos nietos ahora mismo viviendo en California sí de modo que este grupo de masters esto nosotros vamos los mayores de 50 esto este grupo va a crecer o sea vamos no es que va a crecer porque ya somos los mismos sino que en comparación con las demás edades ¿verdad? esto vamos a ir vamos a ir o ellos van vamos ellos van disminuyendo y si tú superas hay un movimiento en el cual yo pues participo porque estoy en en ese tipo de comunicaciones hay un movimiento donde atletas de ya edades de 50 60 70 80 grados 80 años 80 grados me lo damos a mí están están reuniéndose y organizándose porque están viendo que todas las competencias por ejemplo en Puerto Rico las categorías de premiación llegan a veces hasta los 50 y de 50 para arriba amontonan a todo el mundo y entonces pues eso crea un problema para los atletas 60 70 80 años porque ellos se matan entrenando precisamente porque quieren competir y quizás cobrar la chauchita que les pagan en la carrera pero no hay categorías para ellos y créeme que hay un movimiento que se está cuajando y que se se reúnen a veces ahora están en reuniones con algunas organizaciones de carrera para hablarles de esa situación de que precisamente lo que tú estás diciendo nuestra población se está convirtiendo en una población de mayor edad y eso va a envolver una crisis a nivel de todo de deporte de servicios de transportación de todo oye no vaya tan lejos cuando la premiación que se premiaban solamente a los hombres no premiaban a las mujeres después empezaron a premiarlas tímidamente ya estamos ya estamos iguales ya se les premia igual pues esta ese movimiento sí va a repercutir chévere esto porque se va a tener que hacer algo con ello porque sí no tan solo va en aumento sino la participación en este nivel competitivo está creciendo creciendo pero de una manera brutal esto ahora mismo nosotros tenemos nada dime sí ahora mismo nosotros tenemos nuestro campeonato nacional el próximo fin de semana y en comparación con años anteriores la participación de inscripción este año ha sido una cosa brutal así que todo esto sigue creciendo la gente le está gustando esto es una manera de mantenerte saludable al tiempo que disfrutas un deporte que practicaste vamos y el que no lo practicó va a practicar algo que te va a gustar entiende que por tu salud y que esperamos que no sea parte de un midlife crisis porque cuando no llega a esta edad pues como que empieza a rememorar y piensa que todavía puede hacer muchas cosas o si no se permite hacer cosas que nunca habías hecho en 50 años atrás y yo me incluyo o sea yo empecé a correr a los 40 y pico de años y yo era uno de los que a mí tú me decías no para correr a veces hay que levantarse a las 4 y media de la mañana para que y yo decía yo jamás en esa tú no me vas a ver volviendo a lo económico te pregunto yo cuando tú estás en estas competencias internacionales tú te has sentado a hablar con esos otros atletas de ver qué ellos hacen para llegar allí porque todo el mundo o sea los juegos yo he visto bastante participación o sea yo me imagino que todos están en la misma situación no estoy hablando solamente de Puerto Rico o sea que te sientes hablar por ejemplo con los con los atletas de Estados Unidos con los atletas de Santo Domingo con los atletas de otros países tú te has sentado a ver cómo ellos lo están haciendo sí definitivamente mira esto yo creo y hay algo en común hay algo en común y es que pues pudiéramos tal vez establecer hasta tres grupos otra vez está el grupo está el grupo y esto pasa yo creo que más bien en ese grupo de participación que económicamente no están bien y tienen que hacer malabares para poder ir a una competencia de esta ¿está bien? y cuando te hablo de malabares es que el hospedaje de que tú estabas hablando de viajar con mochila a ese nivel esto hacen grupos grandes porque mientras más grande para la participación en un hospedaje además económico sale esto y veo situaciones que yo digo wow wow de verdad que quería estar aquí porque en la manera en que están pasando a esta gente para poder estar aquí que a veces llegan el día antes de la competencia del evento no tienen dos o tres días antes a veces compiten y al otro día tienen que arrancar situaciones que tú ves así que wow están los que pasan tal vez de 60 años que ya se retiraron y que económicamente están bien esto y tienen un un sueldo con el que pueden decir una vez al año puedo sacar dos o tres pesos y me puedo montar para ir a una competencia unas vacaciones deportivas correcto y están los atletas de alto rendimiento que en algunos lugares tienen alguna ayuda verdad y o algún buen auspiciador verdad en el caso de los ex olímpicos que todavía siguen generando algún dinero siguen participando a nivel máster esto o o atletas que no fueron olímpicos pero si tienen unas marcas de respeto está bien y pueden tener esto un buen auspiciador y pues mirándolo así pues yo creo que esos tres grupos yo creo que están en común está bien hay países que se les hace un poquito más difícil hay países pues que se les hace un poquito más suave dependiendo la ciudad si están cerca de la metrópolis tú sabes así que en ese sentido yo creo que puedo identificarlo como tres grupos en términos económicos esto si yo te entiendo porque hay gente que tiene un excelente seguro social también que le da para que le da para ese tipo de cosas o tiene una buena pensión o un buen jetiro este es fuerte la verdad que cuántas competencias fuera de Puerto Rico tú puedes contar más o menos al año que hay tres, cuatro ah, competencias bueno lo que pasa competencias no regionales vamos a hablar de competencias de calibre vamos a hablar de competencias que tú dices yo tengo que estar allí pues mira lo que son los mundiales ellos lo que es la World Master Athletics ellos hacen un año outdoor que es la pista abierta y el otro año lo hacen indoor que es la bajo techo ¿está bien? esos son los dos eventos más importantes aparte de esos dos eventos puedes coincidir un año en que se dé un regional ¿ok? el regional no recuerdo cada que tiempo es que hacen el regional esto me parece que dos o tres años ese regional puede coincidir con un mundial ¿está bien? pero ellos procuran evitar esos eventos que sean muy próximos ¿está bien? Europa bueno Europa todos los años hace su campeonato regional ¿está bien? ellos hacen todos los años su campeonato regional esto cada región o sea cada región tiene su campeonato anualmente ¿está bien? pero por lo menos Europa tiene eso no falla todos los años ¿está bien? esto hay eventos centroamericanos hay eventos centroamericanos regionales centroamericanos y lo que son los mundiales ¿está bien? hay otro evento que ese evento pues yo como que no sé esto que son los world son algo así como los ay Dios mío son como unos juegos unos juegos mundiales de deportes y entonces incluyen son como 10 deportes que se incluyen en esos eventos pero ese tipo de competencia yo la veo más bien como algo más bien de participación ¿está bien? movimiento brutal ¿está bien? y lo hacen pues en diferentes partes del mundo yo nunca he ido a uno de esos yo prefiero oír a los de la World Athletics que esto ya sea el indoor o el outdoor ¿está bien? este año pues fue el bajo techo en Polonia esto el año que viene entonces sería outdoor sería en en Suecia en agosto del próximo año que mientras más competencias tú me mencionas más lejos son casi siempre coge falla para el área de para el área europea eso es así esto no puede haber algo en España de hecho lo tuvieron sí en Málaga pero pues ya tú sabes el año que este año que fue el bajo techo el próximo va a ser dentro de dos años ya se está hablando de que va a ser en en la Florida así que ya eso es un brinco y te pregunto la pregunta estúpida del día cuando tú ganas cuando tú eres medallista a ti te dan solamente la medalla y el certificado no hay ninguna remuneración económica por haber logrado medalla en la competencia me refiero contra buen intento y gracias pero no estoy tirando todo para que estoy tirando todo para que se pegue en la pared pero no te pregunto porque solamente la premiación solamente la premiación el certificado esto y obviamente pues el reconocimiento que te ganas y tú para competir y para competir hay una cuota de inscripción sí sí hay que inscribirse la inscripción una inscripción por ejemplo para un mundial puede estar son como 60 dólares la entrada esto y como 50 dólares cada evento 50 dólares el primer evento segundo evento qué sé yo 30 dólares una cosa así y yo termino pagando cerca de 150 140 dólares esto por inscripción para cada mundial que no está mal no está mal este World Athletics tiene algún tipo de auspiciador a nivel global que lo represente ellos ellos tienen sus auspiciadores esto para para coger los eventos sí porque son un evento grande o sea coger eso ellos tienen que coger ya tú sabes con lo que es la el el main event esto la cuestión de los jueces dónde se van a quedar esos jueces ese personal voluntario cómo tú lo vas a ayudar a lo mejor con con la alimentación tal vez con no sé si con el hospedaje esto y hay muchas cosas que ellos tienen que manejar así que sí sí y otra pregunta la segunda y tercera pregunta estúpida del día como como tú tú vienes ganando medalla de oro de triple salto ya en varios mundiales o sea ya tu nombre está reconocido a nivel mundial cada vez que se hace una competencia de esta eso eso no trae consigo de que la World Athletic te dé algún tipo de concesión a ese tipo de atletas como que ya el tú participar en ese evento le estás trayendo cierto renombre al evento porque tú tú estás siendo medallista de oro constantemente hay récord envuelto pues ya tú no eres Juan del Pueblo o sea tú el tú participar en ese evento eleva la vara ¿verdad? literalmente ya que estamos hablando de triple salto eleva la vara del evento ellos no te dan algún tipo de descuento algún tipo de incentivo por tú estar participando en el evento dos años atrás yo soñaba con la idea de que yo decía pues ya yo estoy ganando yo soy el campeón de este evento a lo mejor me inviten para alguna competencia y me paguen el pasaje en esa yo llegué a soñar pero no esto sí sí tengo un reconocimiento cuando llego a la competencia esto y pues para orgullo ¿verdad? tú llegar y llegar a una competencia y que te reconozcan ¿sabes? eso de verdad esto te identifican inmediatamente pues como tú dices ya conocen a uno compañeros atletas que a veces yo no he competido con ellos y tú llegar a la competencia y se te presentan y que qué bueno que vas a estar compitiendo esto y pues a veces jocosamente qué bueno qué bueno y qué malo sí, sí por eso jocosamente hubo uno que me dice qué bueno que estás aquí ya yo sé que voy a llegar segundo o tercero esto en broma tú sabes esto pero sí por ahora pues reconocimiento es probable que que dentro de lo que ya yo haya hecho tenga ese reconocimiento cuando pues a lo que yo estoy soñando es a una marca mundial una marca mundial pues a lo mejor te daría sonaría algo más ¿entiendes? pero en este momento pues más allá del reconocimiento o sea no hay nada más eso sí o sea yo decirle estar en Polonia y que el Najador se presente allá ahí está acaba de presentarse José Escalera que va a saltar o sea como si ya te conociera el más pana tú sabes sí esto en polaco así que imagínate tú esto y pues tú sabes que los jueces el mismo personal voluntario en esta ocasión era la segunda vez que yo estaba en Polonia yo había estado ya en el 19 así que haber estado allí en una segunda ocasión pues ya tengo personas que hay personas que ya me vieron allí y pues que me vean de nuevo pues ya wow este flaco estuvo aquí ya tú sabes tremendo tú sabes los voluntarios que son muchachos jóvenes esto por lo que hablar son estudiantes de las escuelas que son los que ayudan esto y que te vean pues tú sabes ya te reconocen pues tú sabes y y sí económicamente no quisiera ver algo ¿verdad? pero chacho a veces estas cosas estos detallitos llenan tanto que tú dices wow sí me hace falta el dinero pero esto me llena tanto tú sabes esto me enorgullece tanto ese ese reconocimiento que hacen tú sabes ese estrechón de mano ese dame el autógrafo que tú sabes que es genuino y pues esas cositas pues verdad que llenan esa esa era precisamente la pregunta que venía este hemos hablado de lo difícil que es hemos hablado de lo que se pasa hemos hablado de de todos las vicisitudes pero entonces me acaba de contestar más o menos la pregunta ¿qué es lo qué es lo que que te mantiene motivado? ¿qué es lo que te mantiene enfocado este para llegar allá? sabiendo con todo lo que está pasando con todo lo difícil que es conseguir los auspicios con todo lo que se pasa con llegar allá ¿qué te motiva? ¿qué te que te mantiene ahí? cuando tú estás cruzando un río y vas a la mitad del río tú no viras tú no regresas tú sigues ya tú tienes ya tú tienes la mitad del camino ganado ok yo no sé cuánto me falte a mí de este camino pero no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás y y es porque sabes dar vuelta atrás es como que ya agendirme ¿entiendes? y no esto yo me he ganado me he ganado me he sacrificado he pasado por por buenas y por malas esto y haber llegado hasta aquí es como que al mismo tiempo un empuje para tú continuar ¿entiendes? eso es lo que me mantiene esto porque sabes me sacrifiqué para llegar hasta aquí y tú sabes pese a lo que pase no importa lo que suceda no importa el sacrificio que se me presente yo voy a continuar yo voy a continuar ¿sabes que me diste el título del podcast ¿sabes? sí yo me diste el título del episodio ok esto y sí tú sabes hemos he logrado he logrado tanto he logrado tanto que sabes que al mismo tiempo eso es lo que me echa para adelante esto a no detenerme a no detenerme y más aún tú sabes yo disfruto esto esto me encanta esto así que sabes ya sabes más aún en esta cosa del del atletismo a nivel máster ya después de los 40 años las marcas empiezan a bajar en el caso mío las marcas mías todavía no han empezado a bajar yo empecé a competir a los 50 años y yo todavía no sé en qué punto yo voy a empezar a bajar así que yo tengo que aprovechar eso entiende ahora mismo yo estoy empezando en la categoría de 55 años 55-59 yo tengo que aprovechar esos primeros dos años verdad esto la tendencia dice que ya los 56 o los 57 de las marcas mías sabes yo voy a tener que empezar a competir con el de 55 yo teniendo 57 pues tengo que aprovechar esos dos primeros años entiende esto que igual ahora mismo esa competencia de con el en Polonia en salto a lo alto el alemán con el que quedé empate en primer lugar tiene 50 tenía 58 años o sea y tú dices wow espérate aquí no hay enemigos pequeños ni enemigos adultos tan alto como tú sí porque tú eres más alto tú eres más alto que yo aquel flaco está igual de alto que yo así que esto no no muchachos después que tú le das o sea ya tú ya tú lograste un camino o sea has nadado la mitad del río no no muchachos ahí es que entonces voy para adelante yo más cuando tienes ya unas marcas tienes unas metas tienes unos sueños esto tú eres medio psíquico porque tú me adelantas las preguntas porque la próxima pregunta era qué te queda por hacer después de todas las medallas que ya lleva el renombre qué falta qué es lo que te queda por lograr mira me gustaría lograr una marca mundial me gustaría lograr una marca mundial cuán lejos o cuán cerca estás de eso en Polonia yo estuve coqueteando con dos marcas mundiales en el evento de salto a lo alto yo brinqué yo salté 1.75 está bien cuando subimos a 1.80 perdóname en sí cuando subimos entonces a 1.80 él tiene dos o sea yo brinco primero que él yo salto primero que él yo tengo dos fouls él tiene dos fouls mi tercer intento yo tengo que entonces jugarme la carta y decido pasar el tercer intento cuando yo decido pasar el tercer intento tengo que hacer el intento entonces en la próxima altura en 1.85 ya yo he brincado 1.85 así que cuando le toca entonces el intento a él lo cojo fuera de ¿verdad? fuera de base él hace su intento da su tercer foul así que yo hago mi intento entonces en 1.85 la tumbé me elimino pero quedamos empate ahora si yo hubiese pasado el 1.85 yo tenía entonces opción a hacer el intento de la marca mundial que era 1.88 ¿ok? entonces en triple salto yo brinqué 12 12.96 pero yo según el plan de entrenamiento yo estaba para ir para la marca la marca era 13 13.40 y pico 13.46 me parece que era la marca ¿está bien? pero ¿qué pasa? que me me jugué una carta para este mundial y era experimentar tres eventos alto largo y triple eso me comprometió porque entonces me tocaron los tres eventos iba a ser los tres eventos pero me tocaron sin descanso yo brinqué vamos a decir el domingo yo brinqué el lunes y brinqué el martes cuando voy a brincar el martes que es el triple salto ya no me quedaba más ahí ¿está bien? y el salto que podía ser un palo ese salto hubo un EJOL un EJOL mundial por parte de los jueces porque entonces me cantan un FAUL que no fue FAUL porque entonces ahí estaba por cosas de la vida estaba Michael Sejalta esto de como el Chief Commander el juez principal y se percata también de la situación cuando se hace la cojección de que no es FAUL cuando van a medir el juez de arena ya había bojado el salto así que el salto no se pudo medir ok y fue el mejor salto pero nunca lo sabremos esto y pues entonces cuando tratas de entonces de incorporarte otra vez al evento después de ese maljato pues entonces trato de saltar trato de saltar ya tengo tres días de competencia varios saltos en las costillas como uno dice esto así que nada gano el evento pero fue con 12.96 me parece que fue esto lo gané cómodo pero mi 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 meta era buscar una de esas dos maldas ahora sé que puedo participar en tres eventos y puedo coger medallas pero si quiero calidad pues tengo que entonces limitarme a dos eventos o a uno solo para cumplir con esa meta en ese sentido tengo que hacer un ajuste eso es que el destino te lo está acomodando para la próxima definitivamente y si seguimos teniendo experiencia tú sabes seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo en esto definitivamente vamos a hablar de para ajá dime 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 no que tenía por aquí las medallas no se te había mostrado esta es la las tres medallas de excelente hablando de medallas y hablando de todo que legado tú quieres que legado José Escalera quiere dejar en el en el área de deporte máster en Puerto Rico y a nivel mundial wow te la tiré ahí fuerte esto me gustaría dejar establecido primero que no hay límite para para un logro que no hay límite para una marca que sí que que todo logro que toda marca que todo sueño conllevan sacrificios conllevan sacrificios esto eso wow eso no eso va de la mano esto y si uno está claro con eso esto se puede lograr lo que uno desee así que me gustaría dejar establecido por ahí en algún lugar una buena una marca mundial mis eventos de de saltos no importa en la categoría yo dije que iba a ser dos o tres años esta participación de máster ¿verdad? yo dije participo en una categoría hombre uno uno se envuelve en esto y es difícil es difícil esto sí sí tenemos que respetar la la parte física ¿verdad? esto tenemos que respetar el físico y y saber en qué punto ¿verdad? debemos de llegar si deseo seguir participando porque puedo seguir participando a nivel alto rendimiento pero también puedo bajar a participar participación como tú decías y no sacrificarme tanto o sea lo puedo hacer para paseo ¿entiendes? esto pero tengo que estar claro en eso pero en este momento esto me gustaría dar el máximo en el nivel que lo estoy haciendo para poder dejar ¿verdad? un buen legado yo creo que tú eres un atleta de muchos años y bien competitivo y yo no creo que tú llegues a viajar para allá para hacer cinta de participación así que te quedó bonito ¿verdad? y te lo aplaudo pero yo creo que tú tú no estás en ese nivel todavía es difícil muchachos no creo no creo nada escalera ya pasamos de la hora hablando contigo y te agradecemos tu tiempo y te agradecemos toda la información que nos has dado vamos a proceder ahora para para dar la información del podcast corriendo sobre 50 lo puedes conseguir en todas las plataformas de podcast en tu plataforma de podcast favorita en Apple en Stitcher en Pandora en Spreaker donde quiera que tú escuches tu podcast favorito ahí puedes conseguir corriendo sobre 50 solamente búscalo en la barra de búsqueda como corriendo sobre 50 podcast y ahí están sobre 80 y pico episodios ya vamos a cumplir próximamente ahora en julio 5 años que estar produciendo contenido para todos ustedes así que búscanos en como corriendo sobre 50 también en las diferentes redes sociales en Facebook como corriendo sobre 50 podcast en Twitter como podcast cs50 y Instagram como corriendo sobre 50 recuerda que corriendo sobre 50 llega a ustedes presentado por la buena gente de Logistics Event Management 787-244-0056 expertos en producción de eventos pedestres si estás planificando hacer tu 5K 10K medio maratón esta gente hace hasta torneos de golf y estás buscando quien te ayude con el reloj con las vallas con los voluntarios con los permisos con el cronómetro con todo Logistics Event Management 787-244-0056 y si quieres aprender a nadar o quieres mejorar tu técnica o quieres poner a los muchachos a aprender a nadar en este verano Swim Lab PR con la coach certificada a nivel mundial de triatlón Nidia Sánchez la puedes conseguir en el 787-205-2085 clases de natación en aguas abiertas esto no es en una piscina si te entrenaste en una piscina y después te tiras en la laguna del condado a terminar el Ironman y la corriente te lleva para el morro no nos escuchaste hazme caso búscate a Nidia Sánchez en Swim Lab Puerto Rico le queremos dar las gracias al señor medallista de oro José Escalera por haber estado en la noche de hoy Escalera unas palabras para tu gente y para despedirnos mira gracias gracias a tu audiencia que yo sé que es bastante grande gracias a tu audiencia gracias a ti Otero Otero te estamos velando pero acogiendo sobre 50 siempre siempre estaré agradecido así que en esta ocasión no es la excepción gracias gracias por esta oportunidad de tenerme en tu podcast tremendo otero no fallaste pero nada nos vemos en la próxima mi gente cuídense nos vemos en la próxima nos vemos José Escalera vale vamos a ver